El torneo apertura. Vamos con ustedes compañeros para escuchar los comentarios tanto de Roberto Tisquindrago como de Eduardo el Flaco Marasquez. Aquí las imágenes y el resumen de los 90 minutos de juego. El resumen del partido llega gracias a... Siente el poder del nuevo Powerline Max de Panasonic. Flaco, tú al comienzo decías que los partidos se definían por detalles. Hoy en el resumen que ya tenemos sería innecesario. Pero se dieron todos esos detalles. Temperamento, fuerza, ubicación. Fue ganando el partido. Hoy es más importante que Laurits ha cumplido un partido en que se consolidó todos los factores. Y en esos detalles está el saber jugar este tipo de partidos. Y en eso es preponderante, importante. La experiencia del equipo que actuó como tal. Y en eso creo que tenemos que encontrar un punto de unión, digamos, para el concepto. Ganó un equipo. Porque Juan Aurelio de Chiclayo, al margen de las figuras individuales que tiene, es un equipo. Y el resaltarlo como tal es simplemente la coronación de lo que acaba de expresar Roberto Mosquera. Exacto. Un partido cuando vemos las, digamos, la jugada, las situaciones universitarios no bajo los brazos. Quizás pagó, y vamos a ponerlo de esta manera, no sé si estás de acuerdo, que en las últimas fechas le faltó esa experiencia que a lo mejor lo logra para el clausura, que a lo mejor lo logra para el próximo año. De tener ese recorrido. Esos kilómetros que le han hecho perder algunas cositas. Una ausencia importante como Tristófer González también. Esos kilómetros, ese bagaje, esa experiencia, que hace que precisamente los detalles que mencionábamos se marquen las diferencias. Aurich jugó hoy día un partido dentro de lo que le exigía el resultado. Sabiendo que con el empate ya era campeón. Y a partir de ahí empezó a manejar circunstancias. Empezó a manejar situaciones. Ahora, quiero referirme simplemente a esto. No da la vuelta olímpica. Va y saluda a las tribunas donde está el mayor número de seguidores de Juana Orde de Chiclayo. La vuelta olímpica es simplemente el mérito al final del campeonato del campeón. Así es. Y hoy, ese reflejo, esa experiencia que tú haces cuando vemos ahí a Pacheco con su familia y la alegría de... Y levantan la copa en este momento. Se refleja en un detalle, Flaco. La línea de tres de Aurich. Pesó. Peso. Llegaron, ganaron arriba. Consistencia. Así es. Reflejado. Y podríamos hablar de varias líneas. Lo reflejo y lo pongo desde ese punto de vista. Y los chicos de la U quedaron un poquito más abajito hoy día. Bien, vamos con los números entonces. Al final de este compromiso, las estadísticas. Bien, vamos a ver los números. Directo 5. Vamos a ver los números.